Amén. Muy bien, estoy contento porque hoy me toca desarrollar solo un capítulo. No sé si ello va a significar que lo haremos bien en el tiempo. Decía Samuel la semana pasada que nos obliga el planteamiento de querer abarcar todo el Evangelio y a veces en un estudio tratar dos capítulos, hacerlo a vista de pájaro. Pero yo añadiría a vista de pájaro y a velocidad de jet. Tenemos que pasar muy rápidamente por los temas. Espero que esto me dé oportunidad de pararme un poco más. Y quiero aprovechar para leer el texto que vamos a estudiar que está en Marcos capítulo 8, todo el capítulo, vamos a intentar abarcar. Y vamos a ir por partes. Entonces, primeramente leemos los 10 primeros versos, los comentamos y luego seguimos al siguiente relato. Y así sucesivamente. Comenzamos, por tanto, Marcos capítulo 8, a partir del verso 1 hasta el 10. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Muy bien, ¿sabéis? Si no lo sabéis, os lo comento yo, que en ciertos círculos, especialmente liberales, ciertos comentaristas bíblicos cuestionan si estamos ante un segundo evento, una segunda historia, un segundo milagro de multiplicación de panes y peces o es el mismo alterado de una forma simbólica por Marcos. Bueno, sin querer perder mucho tiempo en esto, evidentemente hay ciertos prejuicios que con anterioridad se colocan para alcanzar ciertas premisas y no quiero ahora, no es el tema discutir acerca de la teología liberal o más conservadora, sino únicamente mencionar, por una parte, que si bien es verdad que Marcos sigue una misma estructura a la hora de relatar ciertos eventos como los milagros o ciertas historias, las diferencias son tan notables y el hecho de que el mismo Jesús hable de estos dos episodios como algo diferenciado, que para mí no hay ninguna duda en cuanto a que es un segundo milagro el que está ocurriendo en esta ocasión, muy parecido al primero. Es verdad y, como os decía, Marcos sigue un mismo esquema. Si colocamos el relato que aparece en el capítulo 6 de la alimentación de los cinco mil con el relato de la alimentación de los cuatro mil en el capítulo 8, vamos a ver que paralelamente siguen las mismas dinámicas, ¿verdad? Primeramente la compasión de Jesús, el diagnóstico de la necesidad, la pregunta de los discípulos de dónde sacaremos para alimentar a tantos, la respuesta de Jesús de mandar a agruparlos y sentarse, bendecir los alimentos, enviar a los discípulos, recoger lo que sobra. Bueno, todas estas son grandes similitudes, pero también hay importantes diferencias. En el primer caso, los beneficiarios del milagro eran judíos, el lugar era Bethsaida, en tanto que en esta ocasión probablemente eran judíos. Estamos hablando de la región de Decapolis, una región compuesta por diez ciudades habitadas mayormente por población gentil. En primer lugar, en el primer milagro, la multitud había estado un día escuchando a Jesús prolongadamente y al final, pues, los discípulos son los que toman la iniciativa de pedirle a Jesús que los despida para que se vayan a buscar comida. En esta ocasión, vemos que no están un día, sino tres días, y es Jesús el que, movido a compasión, toma la iniciativa de decirle a los discípulos que él no quiere que se marchen en ayunas, porque algunos venían de muy lejos. Evidentemente, lo más obvio, en la primera ocasión eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. En estas son cuatro mil, igualmente, sin contar mujeres y niños. Y una última diferencia es que en la primera ocasión sobraron doce cestas de sobras de pan, ¿verdad?, que pudieron recoger después de que todos se hubieran saciado, mientras que en esta se habla de siete canastas. Ya entraremos en el detalle. Ahora, mientras Jesús y los discípulos estaban todavía en la región de Decapolis, lo habíamos dejado allí en el capítulo siete, se congrega una gran multitud. Y me gustaría recordaros algo que ocurrió en esta misma región, en esta misma zona, y es que en Decapolis, en Gadara, una de estas ciudades pertenecientes a esta comarca, había sido liberado un hombre de una legión de demonios, ¿recordáis? El resultado de aquella manifestación fue que los habitantes de la tierra tuvieron miedo y le pidieron a Jesús que se fuera de su territorio. Lo despidieron porque tenían miedo. Al Gadareno, Jesús le dijo que se volviera a su casa y que le contara a los suyos cuán grandes cosas el Señor había hecho en su vida. Y ahora nos encontramos con que Jesús está en esta misma región y multitudes vienen al encuentro con Él valorando más la enseñanza de Jesús que el pan. porque llevan tres días y muchos han agotado sus provisiones, ya no tienen alimentos y Jesús teme que puedan desfallecer en el retorno porque en algún caso el retorno era bastante distante y esto conmueve su espíritu, su alma, ¿verdad? Intenta dar una solución. Pero a lo que quiero llamar vuestra atención es al cambio de actitud de la población. Poco antes le despedían teniendo miedo de Él, no queriendo saber ni escuchar nada de lo que Él pudiera decir y ahora de repente quieren escuchar y no tienen fin en su hambre por escuchar. Durante tres días ininterrumpidos están bebiendo, ¿verdad? Todo lo que Jesús les está enseñando. ¿Por qué? Permitidme lanzar una pequeña hipótesis, una pequeña reflexión propia. ¿Será acaso que el testimonio del gadareno haya producido este cambio en la población? Que después de ver la autenticidad del milagro como Él que era alguien temible que se hacía daño y hacía daño a otros y que rompía y cadena de repente estaba acabada en su sano juicio y era un hombre transformado y era innegable la transformación en su vida de tal manera que de alguna forma se despertó en ellos un hambre por conocer más a Jesús. Si esto es así, si este cambio de actitud en la población fue fruto del testimonio del gadareno, esto nos habla de la importancia de lo que una sola persona puede hacer por la obra de Cristo, que no es la única excepción. Vemos también que lo mismo ocurrió con la samaritana, que cuando llegó a su pueblo ella fue el elemento evangelístico más poderoso que consiguió que todo el pueblo se interesara en querer conocer a Jesús y el fruto fue que muchos efectivamente se acercaron a él y se convirtieron. Ahora, Jesús movido a compasión porque la gente no tenía que comer, él no quería mandarlos en ayunas, ya lo comentamos, porque temía que desfallecieran y esa compasión le lleva a cuestionar a los discípulos acerca de qué hacer y la respuesta de los discípulos vuelve a ser repetitiva, coincidente con la ocasión anterior, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? En aquella ocasión, en la alimentación de los cinco mil, la lógica les llevaba, bueno, ¿de dónde sacaremos tanto dinero como se hace, es necesario para comprar tanto pan y dónde vamos a comprar tanto pan aunque tuviéramos el dinero, pero aquí es lo mismo, estamos en el desierto de dónde vamos a poder encontrar algo con que alimentar a toda esta gente y una pregunta obvia que nos viene, yo creo que a todos cuando leemos el texto, pero ¿qué está pasando? En el capítulo 6 Jesús alimentó a cinco mil, ahora son cuatro mil, no sabemos el tiempo, son dos capítulos pero podemos estar hablando de meses o quizás más de un año pero en todo caso no fue algo suficientemente impactante e importante en sus vidas para que ya lo hayan olvidado, es que no recuerdan lo que Jesús hizo cuando alimentó a las cinco mil personas, en su defensa yo me pregunto yo me pregunto si acaso nosotros no somos también igual que estos discípulos propensos a olvidar el poder de Dios cuando enfrentamos un nuevo desafío o una nueva dificultad y de repente verdad estamos ahí con un problema económico y volvemos a tener miedo y nos afanamos y estamos turbados pensando bueno a ver cómo salgo de esta Dios volverá a ser fiel volverá a obrar para sanar o para solucionar mi problema y vamos con esa misma incertidumbre cómo va qué va a ocurrir cómo voy a salir del problema pero es que no recuerdas que hasta aquí Dios siempre ha sido fiel pero no tienes ya experiencia en tu vida de que innumerables veces Dios de una forma que tú no alcanzabas a imaginar trajo la solución oportuna el oportuno socorro y esta vez va a obrar con siete panes y unos pocos pececillos nuevamente ordena a la multitud que se recueste en tierra en esta ocasión no hay pasto están en un desierto y mientras toma el pan da las gracias por ello y una vez más los discípulos toman el pan de las manos de Jesús y lo ponen delante de la multitud y lo mismo van a hacer con los pececillos dice Marcos que la gente comió y se sació lo que quiere decir es que quedó completamente satisfecha a su necesidad completamente satisfecha que es como hace Dios las cosas no a medias sino completamente y finalmente los pedazos que habían sobrado pues ya se comentó en la ocasión anterior Dios no despilfarra nada verdad y lo recogieron y posiblemente en esta ocasión haya sobrado mucho más alimento que el anterior es verdad que en el milagro de los cinco mil sobraron doce cestas pero la palabra que utiliza Marcos es diferente en esta ocasión de la previa en aquella ocasión habla de cestas mientras aquí menciona la palabra que traducimos por canastos y la cesta si bien era algo que tendría el tamaño de una bandeja el canasto era algo mucho más grande recordad que un canasto fue lo que utilizó Pablo para descolgarse por el muro de Damasco para huir cuando le perseguían es decir que era algo que podía contener a una persona en él por tanto siete canastos probablemente sea una cantidad mayor superior a esas doce cestas anteriores y dice que luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta un lugar no identificado en la costa occidental del mar de Galilea y con ello Marcos termina el relato de este primer milagro en el capítulo 8 vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para atentarle y gimiendo en su espíritu dijo ¿por qué pide señal esta generación? de cierto os digo que no se dará señal a esta generación y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera como en otras ocasiones pues los fariseos esta vez unidos con los aduceos vienen a discutir con Jesús le piden en esta ocasión una señal del cielo pero Marcos ya indica que es para tentarle es decir quieren poner a prueba su pretensión de ser hijo de Dios y para ello quieren que haga algo espectacular yo no sé si esto suena fijaos que Marcos a diferencia de los otros evangelios me refiero a Mateo y Lucas él no detalla la tentación de Jesús sencillamente la menciona si recordáis en el primer capítulo dice que pues Jesús fue tentado y que los ángeles le servían etcétera pero no entra en el detalle de qué ocurrió en esta ocasión no obstante sí que encontramos las mismas tentaciones repartidas a lo largo de la vida de Jesús y en esta ocasión si os dais cuenta lo que los fariseos hacen es lo mismo que hizo Satanás que describe en el pasaje de Mateo y es invitarle a tomar un atajo a conseguir la afiliación de la gente por medio de una señal prodigiosa tírate del pináculo del templo abajo que la gente te aplauda que la gente se dé cuenta de que lo que tú has hecho es sobrenatural que es algo divino tírate de lo alto del pináculo y al final no te pasará nada porque Dios ha prometido cuidarte y no permitirá que tu pie tropiece a sus ángeles enviará etcétera etcétera conocéis ahora esto no es un problema cualquiera que se le presenta aquí a Jesús sino que es el problema del fondo de fondo que es resolver qué es la fe una petición de esta especie no es otra cosa que una tentación y Satanás lo dejó bien claro ¿verdad? cuando la fe termina por depender de una demostración visible ya no es fe hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve así que esperar que algo que tú veas produzca a ti fe es antagonista con la fe la fe no responde a esto justamente es al contrario cuando tenemos este tipo de actitud terminamos yo creo que de una forma totalmente equivocada creyendo que la fe depende de los milagros ¿cuántas veces quizás nos hemos planteado y yo lo he hecho hay una canción creo recordar de Marcos Vidal que habla precisamente acerca e intento recordarla y no me viene ahora pero habla acerca de los tiempos de Jesús de cuando él hacía milagros como como desearíamos vivir en aquel tiempo y ver lo que él hizo creyendo que esto fortalecería nuestra fe no sé si conocéis la canción a mí ahora no me viene ni la melodía ni la letra recuerdo el contenido el tema y era este el hecho del deseo de poder haber vivido en aquel tiempo no sé si es Marcos Vidal o incluso Paquita Patiño no recuerdo ahora no obstante la canción habla de este tema de que envidia no poder ser como los apóstoles que vivieron cerca de ti te vieron con sus ojos vieron los milagros y la conclusión así cualquiera cree ¿verdad? que fácil era creer en aquella época que fácil lo tuvieron ellos y es justamente lo contrario es radicalmente opuesto he conocido personas que han experimentado en su vida milagros de sanidad y siguen siendo incrédulos y digo incrédulos no en el sentido de que sean ateos no, no no defienden que Dios no exista creen que Dios existe igual que el diablo cree que Dios existe pero ellos no han cambiado su vida no le han abierto su corazón no han adaptado su vida al camino del Señor a las exigencias de Dios para andar detrás de él viven como si Dios no existiera son ateos prácticos no teóricos pero si en la práctica siguen llevando una vida independiente de Dios y haciendo lo que bien les parece no ha servido para convencerlos para transformarlos para convertirlos el hecho de experimentar la realidad de un milagro y vivirlo en primera persona de poder verlo de igual manera que los fariseos no fueron convencidos por los milagros pedían una señal pero una más ¿cuántas más necesitas? ¿cuántas has visto? ¿has visto sanar a un paralítico? ¿has visto sanar a un ciego? ¿has visto sanar a un leproso? ¿has visto resucitar a una niña? ¿has visto? y aún así sigues pidiendo una señal pero ¿qué tipo de señal es la que te va a convencer a ti? como decía la fe no depende de los milagros sino que los milagros son los que dependen de la fe es en respuesta a la fe que Jesús va a operar también en nuestras vidas y además de esto al final el hombre no es el que tiene que dictarle a Dios las condiciones ni cómo convencerle sino que es al contrario ¿verdad? ahora Jesús ya había rechazado la tentación de deslumbrar a los hombres para que entraran en el reino Dios tiene sus señales pero no son las que quiere la incredulidad y dice Marcos que Jesús gimiendo en su espíritu fijaos que esta expresión es fuerte denota una emoción intensa con una mezcla de amargura indignación cansancio replicó no será dada señal a esta generación fijaos que en el pasejo en el pasaje paralelo de Lucas dice en el capítulo 11 que la señal que le será dada es la del profeta Jonás es decir recordáis la historia de Jonás que fue tragado por un gran pez y estuvo sepultado bajo el mar durante tres días y al cabo de tres días fue expulsado a tierra en verdad volvió a la vida y en ese sentido claramente Jesús está hablando de que no va a responder como ellos quieren haciendo un milagrito o algo sorprendente que también sabe que no les va a convencer sino que la única señal que van a tener la única que va a demostrar que él es quien dice ser el hijo de Dios es precisamente la señal de Jonás su sepultura durante tres días y su resurrección ahí se hará evidente la realidad de quién es y dejándolos y regresando a la barca se fue a la otra ribera y continúan el verso 14 diciendo habían olvidado de traer pan se refiere a los discípulos entender de contexto están en la barca salen de una orilla van a la otra orilla y en ese trayecto habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y él les mandó diciendo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan y él entendiendo lo Jesús les dijo que discutís porque no tenéis pan no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron doce y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis y ellos dijeron siete y les dijo como aún no entendéis fijaos los discípulos ya están en la barca y de repente caen en la cuenta de que no tienen pan suficiente porque habían olvidado de traer pan y Jesús debe de percibir esta situación y entiendo que quiere aprovechar la circunstancia como muchas veces aunque cuando esto es una inducción verdad que nosotros hacemos de texto uno se imagina que cuando hoy comparte la palabra del sembrador con la multitud muy probablemente o es al menos posible que a la vista de todos hubiera un sembrador sembrando su campo y Jesús aprovechara esa circunstancia como una especie de proyección audiovisual para decirles ves un sembrador salió a sembrar y entonces con esa imagen va a dar una lección y es posible que aquí quisiera aprovechar también la experiencia que estaban viviendo acerca de la falta de pan para hablarles de algo importante una lección importante que tiene que ver con guardarse de la levadura de los fariseos y de Herodes pero ellos los discípulos no van a entender no entienden y se enzarzan en una discusión quizás se estaban echando la culpa uno al otro bueno a mí no me tocaba te correspondía a ti esta vez o no sé qué verdad y aquí vamos a encontrar dos pensamientos entretejidos en las palabras de Jesús por una parte los discípulos son amonestados por Jesús por su poca fe y poca memoria recordándoles cuando alimentó a los cinco mil y recientemente cuando acaba de alimentar a los cuatro mil y les pregunta cuántas cestas sobraron y cuántas canastas y ellos contestan bueno cuando alimentaste a los cinco mil recogemos doce cestas y ahora con los cuatro mil fueron siete las canastas y en este sentido parece claro que no debería de preocuparles la falta de provisiones porque Jesús ya les había demostrado que no era un problema alimentar a cinco mil o cuatro mil y que sobrara sobreabundantemente así que porque ellos están preocupados o disgustados porque les falta un poquito de pan si necesitan pan Jesús se lo dará él va a satisfacer completamente todas sus necesidades van a quedar satisfechos saciados completamente aún no entienden que Jesús es si Jesús es tu pastor nada te faltará por otra parte Jesús quiere advertirles de que tampoco no sólo no se preocupen por el pan sino más bien que se preocupen de la levadura de los fariseos y de los es decir deben de estar atentos a no dejarse contagiar por aquella mentalidad por esa mala disposición que mostraban tanto los fariseos como los herodianos la levadura en la mentalidad judía es una imagen negativa siempre sólo Jesús en una ocasión la utiliza en un sentido positivo pero de una forma muy generalizada la levadura era algo considerado pecaminoso ¿verdad? por ello tampoco se podía ofrecer pan leudado pan con levadura en los sacrificios en el templo y en ese sentido la levadura de los fariseos posiblemente está haciendo alusión a su hipocresía al énfasis que hacían en una religión externa en lugar de una religión del corazón ellos demandaban una señal del cielo aun cuando las señales sobreabundaban estaban rodeados de señales constantemente pero no querían creer habían cerrado su corazón a Dios y esta levadura es mortal el contentarte con una religión que te satisface porque te hace creer que eres bueno y que estás bien a buenas con Dios y que te coloca por encima de tus semejantes y que cierra tu corazón a las bendiciones de Dios y al mismo Dios es algo que te condena por eso guárdate de ese tipo de levadura porque además crece y se contagia ese tipo de legalismo se expande como la fórmula ¿verdad? y en segundo lugar habla de la levadura de Herodes que posiblemente está aludiendo a la mundanalidad al politiqueo a la ambición de este tipo de personas que buscan medrar y no le importa renunciar a cualquier principio ¿verdad? que si no te gustan los principios que tengo como decía Marx Marx si no Marx estaba ahora pensando en Marx no es Marx el de los hermanos Marx si no te gustan los principios que tengo tengo otros y que ellos pues de igual manera se adaptaban de una forma camaleónica a las exigencias de quien tuviera el poder para ganarse su favor y en ese sentido pues es ese mundo de hedonismo de politiqueo de falta de principios de que le pide a sus discípulos que se guarden ellos deben de buscar a Dios de la forma más pura posible y la reprensión de Jesús se vuelve un diagnóstico muy certero de las enfermedades que padecen los discípulos fijaos no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis en lenguaje bíblico los ojos los oídos y el corazón siempre van juntos los ojos permiten ver los oídos oír y el corazón entender el corazón permite discernir la voluntad de Dios y por mí permite que tu voluntad se alinee con la voluntad de Dios permite la conversión arrepentirte y convertirte dar un giro en tu vida para alinearte con Dios ahora la torpeza de los discípulos se manifiesta sobre todo con referencia a estos dos eventos extraordinarios que acaban de vivir muy recientemente aunque haya transcurrido más de un año entre ellos pero que deberían de haber dejado una marca indeleble en sus recuerdos la multiplicación de los panes y de los peces alimentando a 5.000 primeramente y en segundo lugar a otros 4.000 y a pesar de la situación privilegiada que ellos vivían en cada ocasión de estar en ambos eventos de estar cerca de Jesús de ser instrumentos de Dios para producir el milagro a pesar de esto su entendimiento en cuanto a entendimiento estaban igual que toda la gente a la misma altura que el resto de la gente Jesús les dice cuando partí los cinco panes entre 5.000 cuántas cestas llenas de los pedazos conocéis ¿no? y ellos responden no sé y luego cuando les preguntan los recogimos siete la memoria no es lo que falla recuerdan perfectamente con toda esa actitud no fallan en una cifra las cestas las canastas son exactas a lo que realmente ocurrió pero lo malo es que no basta recordar los hechos es necesario entender lo que está ocurriendo extraer las consecuencias para no continuar cometiendo los mismos errores la postura opuesta a la dureza del corazón que Jesús señala en los discípulos la podemos encontrar en María la madre de Jesús quien dice en la escritura que guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón es decir guardaba todas estas cosas María recordaba los acontecimientos y no solo esto sino que meditaba en su corazón y con ello refuerza la idea de entender y significado que estaba sucediendo que quería decir recordar es una palabra latina que viene de re que significa de nuevo los argentinos lo sabrán muy bien y cordis que significa corazón por tanto recordar en efecto significa volver a llevar al corazón nuestro corazón está enfermo de endurecimiento de endurecimiento cuando rechaza meditar en lo que la memoria le ofrece y entonces nos hacemos ciegos quedamos a oscuras incluso de aquello que está pasando delante de nuestros ojos recordáis que Pablo le habla a los corintios acerca de que entre ellos había muchos enfermos y débiles y algunos incluso habían fallecido por tomar indignamente la cena del Señor y en ese sentido a qué se está refiriendo pues posiblemente tenga que ver con el hecho de no entender que si tú participas de la comunión a través del pan y del vino pero no entiendes que después es necesario hacer comunión que participar de la comunión es un símbolo que te comunica con Dios con Jesús con su cuerpo y eso implica necesariamente el comunicarte con los que son parte del cuerpo de Cristo es decir con tus hermanos que no puedes vivir en la opulencia mientras tu hermano sufre necesidad y eso es lo que denuncia ese endurecer tu corazón para no ver lo que está ocurriendo para ver que Dios te ha pedido que nos amemos los unos a los otros verdad como él nos ha amado etcétera etcétera y sin embargo cerrarte a eso y creer que está bien porque tomas el pan y el vino y que con ello tienes comunión con Dios Juan nos recuerda verdad que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano y ese aborrecer no quiere decir hacerle daño maltratarlo no significa no amarlo el que no ama a su hermano es un mentiroso estás engañándote a ti mismo te estás mintiendo no amas a Dios no lo conoces tu corazón está endurecido y no es capaz de albergar a Dios los discípulos parecían tener ojos sin visión oídos que no podían oír pero sin embargo ellos querían aprender por eso el Señor continúa tratándolos con paciencia y como contraste deja a los fariseos en su ceguera voluntaria y parte con los discípulos a otro lugar y seguimos en el verso 22 vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea mira la primera etapa del ministerio de Jesús concluyó con el endurecimiento del corazón de los fariseos y los herodianos que se acordaron se confabularon para matar a Jesús recordáis que nos habla de esto al principio del capítulo 3 en los primeros 6 versos la segunda etapa finaliza con el endurecimiento de sus paisanos en Nazaret en el capítulo 6 allí apenas pudo hacer ningún milagro por causa de la incredulidad de ellos y esta tercera etapa corre el peligro de terminar con el endurecimiento de los mismos discípulos de Jesús y puesto que el endurecimiento del corazón equivale a ceguera urge una curación milagrosa y esto es lo que va a presentar aquí Marcos con este milagro que parece tener un sentido también simbólico dada su colocación y entendedme con esto no quiero decir que no haya ocurrido y que sea una metáfora o una ilustración o algo que invente Marcos no lo que quiero decir es que Marcos arregla su evangelio no de forma cronológica él va a buscar arreglarlo de la forma que a él le parece que responde mejor a su propósito de responder a la pregunta de quién es Jesús y en ese sentido lo vemos como en el primer capítulo presenta el inicio del ministerio de Jesús y los primeros milagros y en cuanto empieza a avanzar el reino el reino se ha acercado y empieza a extenderse surge la oposición y en el capítulo 2 Marcos va a agrupar cinco controversias distintas que no quiere decir que se hayan producido de forma cronológica sería muy casual sino que él agrupa la oposición tocando cinco o cuatro temas distintos ¿verdad? con los que Jesús se va a mostrar como Señor como cuál es su identidad va a revelar quién es Él a través de cada una de estas controversias y así sucesivamente de tal manera que ahora como decía en este momento donde hay un riesgo inminente de ceguera por parte de sus discípulos Marcos nos presenta seguramente él ha hecho esta asociación como me ocurrió a mí ahora con la canción esta que os decía que de repente me vino a la mente seguramente que él al estar escribiendo y hablando de la ceguera de los discípulos recordó este episodio este milagro producido ciertamente por Jesús y lo ubicó aquí para darle este sentido de que sólo Jesús es el que puede darnos la vista recordad que en primera de Corintios capítulo 10 verso no sé si es en el 3 y luego en el 11 más claramente Pablo le recuerda a los Corintios que las cosas que le ocurrieron a los israelitas en el desierto y están escritas les ocurrieron y están escritas para amonestarnos a nosotros con ello lo que está diciendo es que Dios permitió que eso ocurriera de una forma no sólo permisiva sino yo creo que intencionada él quería amonestarnos a nosotros hoy enseñarnos acerca de cómo andar en su camino y para que pudiéramos entender cuál era su voluntad él dijo vale os voy a contar una historia pero más que contarla voy a dramatizarla y ocurría que permitía que el pueblo viviera una experiencia y que esa experiencia no quedara en el olvido sino que quedara registrada en su palabra para que nos llegara a nosotros y hoy al leer su palabra podamos saber cómo Dios trataba con el pecado cómo Dios traía solución al pecado cómo había la promesa de esa serpiente levantada que simbolizaba la cruz verdad y que en ella encontrábamos sanidad y así sucesivamente y por eso de alguna forma entiendo que también pues Marcos participa de este quehacer de Dios de permitir que los discípulos vivieran experiencias y las recordaran y las transmitieran por escrito para amonestarnos a nosotros verdad y en ese sentido yo creo que viene esta historia en este concreto momento Berksaida en principio era una ciudad pequeña pero Filipo el tetrarca la había elevado a categoría de ciudad y la había puesto en nombre de Julias en honor de la hija del emperador dice que entrando allí le trajeron un ciego y le rogaron que hiciera lo que habitualmente hacía es decir que le tocase ¿cuántas veces cuántas veces buscamos la bendición de Dios diciéndole a Dios cómo tiene que bendecirnos y oramos pidiéndole a Dios ayuda diciéndole a Dios cómo tiene que ayudarnos ¿verdad? pensando muchas veces que esa es la única solución mira mi problema es este pero mi problema se solucionaría si el banco me concediera este préstamo pero hay un problema ahí burocrático no sé qué y no me lo conceden voy a orar Dios permite que me concedan el préstamo para arreglar este problema que tengo o que aquel hermano cambie o mi pariente y venga a disculparse conmigo y así se arreglan los problemas y estamos ahí convencidos del todo después de haberle dado muchas vueltas de habernos preocupado en exceso por este problema y llegamos a la conclusión de que la solución la única solución es esta que yo le presento a Dios y Dios tiene un millón de otras soluciones que podría hacer pero sólo una es la que va a hacer que es lo que es perfecto pero habría un millón de alternativas tú no alcanzas a imaginar ¿quién se podría imaginar en el desierto cuando están rodeados por el acantilado frente a la playa del mar y atrás viene el ejército del faraón que la solución pasaba por el mar de aquella barrera insalvable era lo que Dios iba a abrir para que pudieran pasar en seco ¿a quién se le pudo haber imaginado esto ocurrido y pedido a Dios ni a Moisés? es que no nos imaginamos cómo Dios va a traer la solución a nuestros problemas pero lo que Él haga será perfecto será lo mejor y traerá gloria a su nombre Dios siempre es sorprendente y en ese sentido frente a la única solución que tú crees que existe yo no dudo de que te va a sorprender en esta ocasión le piden que lo toque Jesús en lugar de responder a su pedido de una forma inmediata fijaos que toma la mano del ciego y le saca fuera de la aldea yo creo que también para el asombro de los que lo llevaron allí y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima yo creo que esto de escupirle a nosotros nos puede escandalizar o sonar sorprendente pero posiblemente no fuera tan sorprendente en la época porque se atribuía a la saliva cierto poder curativo aún hoy en día creemos que la saliva yo escuché hablar de que la saliva de un perro es desinfectante pero creo que esto no tiene ningún viso de realidad pero aún así ¿verdad? hay gente que se deja lamer por el perro las heridas convencido de que le está desinfectando en todo caso nosotros hacemos lo mismo cuando te haces un corte lo llevas a la boca y te lo chupas y queremos limpiarlo de esta manera pues en aquella época era algo además frecuente decía antes que Marcos suele seguir un esquema fijo a la hora de relatar los milagros ¿verdad? o los acontecimientos y en ese sentido aquí notamos la falta de esos elementos característicos por ejemplo del enfermo no se nos dice nada mientras que habitualmente Marcos describe la enfermedad alude a la duración la gravedad o los esfuerzos vanos de los médicos podemos solamente proceder por inducción que este no debía de ser un ciego de nacimiento porque cuando recupera la vista sabe lo que es un árbol es decir debía de tener el recuerdo de lo que era un árbol y por tanto identifica eso que veo es un árbol o se parece a un árbol y podemos también imaginar su condición no muy feliz esto no cuesta mucho porque conocemos ya lo hemos tratado en muchas ocasiones las características del ambiente y de la cultura en el tiempo de Jesús según la mentalidad hebrea este tipo de enfermedad en general cualquier desgracia se atribuía a que era un castigo de Dios a causa de un pecado pero específicamente este tipo de enfermedad representaba un castigo divino de hecho la tradición rabínica llegaba a prohibir la visita a los enfermos de los ojos y podemos imaginar también o podemos encontrar otro elemento que falta aquí y es la fe Jesús siempre demanda fe para obrar y en esta ocasión no se menciona el objeto o perdón el hombre el ciego permanece completamente pasivo pero quizás en esta ocasión también como en el caso del paralítico descolgado del techo la fe es la que traen los portadores los que lo traen a Jesús para que lo toque y una omisión final también es que no describe la reacción de la gente la novedad que presenta Marcos en este milagro consiste en el hecho de que la curación ocurre de una forma progresiva acontece en dos tiempos como si Jesús no lo lograra la primera y tuviera que hacer un segundo intento al principio el ciego ve confusamente y solo después de la segunda imposición de manos va a ver con claridad y nítidamente todas las cosas y quizás también este detalle tenga un alcance simbólico e indique la lenta y progresiva iluminación de los discípulos su gradual abrirse a la comprensión a través de la fe da la sensación de que Marcos se aparta de su sistema de su esquema habitual para acentuar el alcance simbólico del milagro que entre otras cosas está colocado en una posición central en su evangelio y hace de bisagra entre las dos grandes partes en que está dividida la narración de Marcos la primera va a concluir con el reconocimiento de Pedro en que Jesús es el Cristo y la segunda se abre con la revelación por parte de Jesús de su pasión muerte y resurrección y precisamente en medio de estas dos iluminaciones se coloca la curación del ciego los ojos de los apóstoles comienzan a abrirse a la luz como en el caso del paralítico Jesús envía a este ciego a casa una vez que está sanado y no le permite entrar en la aldea ni dar las gloriosas nuevas a nadie de su sanidad ¿verdad? y ya se ha comentado el porqué de esa expectativa mesiánica política de un futuro glorioso vengativo y del que Jesús quiere huir a toda costa porque podría dificultar su ministerio los comentaristas generalmente concuerdan en que este es el punto medio del evangelio de Marcos y el principio de esta importante división que comentamos la cruz está a escasos seis meses y todavía queda mucho que hacer con los discípulos prepararlos para ese traumático evento hasta aquí el ministerio de Jesús se había realizado principalmente entre las multitudes pero desde ahora justo desde este momento Jesús se va a dedicar a sus seguidores inmediatos así que en el verso 27 podemos leer la confesión de Pedro salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles ¿quién dicen los hombres que soy yo? ellos respondieron unos Juan el Bautista otros Elías y otros algunos de los profetas entonces él les dijo ¿y vosotros? ¿quién decís que soy? respondiendo Pedro le dijo tú eres el Cristo pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno fijaos para probar la visión espiritual de los discípulos Jesús les va a preguntar bueno ¿quién dice la gente que soy yo? y ellos no tienen ninguna dificultad en referir las distintas opiniones de la gente las han escuchado o han discutido seguramente y a lo mejor las compartían hasta cierto punto es digno notar que nadie opinaba que Jesús fuera de Cristo hasta este momento ¿verdad? lo veían como un profeta como Juan el Bautista como Elías como Jeremías alguno de los profetas pero no el Cristo y en este momento Jesús va a separar a los discípulos de la gente y les interpela personalmente y vosotros ¿quién decís que soy? y Pedro arranca ya sabemos que él es extrovertido impetuoso ¿verdad? y es el primero siempre en actuar y aquí nuevamente toma la palabra para declarar tú eres el Cristo el término literalmente Cristo significa ungido sabéis que la unción formaba parte de la ceremonia de entronización de los reyes de Israel era un acto sagrado realizado en un lugar sagrado ante Dios y por medio de la unción el nuevo rey recibía el reconocimiento de soberanía de autoridad sobre Israel y aquí Pedro da a Jesús el primero de los dos títulos que hemos encontrado en la confesión cristiana al principio del evangelio de Marcos que es como Marcos comienza su evangelio si recordáis dice en el capítulo 1 verso 1 principio del evangelio de Jesucristo Jesucristo es la contracción de Jesús el Cristo algunas otras traducciones no lo contraen y dicen literalmente Jesús el Cristo hijo de Dios se trata se trata ahora de una etapa importante en este debate acerca de la persona y la misión de Jesús que Marcos va a estar presentando constantemente os lo decía al principio repetidamente Marcos trata de dar respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? por ejemplo en el capítulo 1 verso 27 dice ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen ¿quién es este que ordena a los espíritus y obedecen? en el 2 7 ¿quién es este que se atreve a perdonar los pecados? en el 2 16 ¿quién es este que come y bebe con los publicanos y pecadores? en el 4 41 ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? en el 6 2 ¿de dónde tiene estas cosas? ¿y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? y en el 6 3 ¿no es este el carpintero? ¿quién es este? ¿no es este el que queremos ver el que conocemos? las opiniones de la multitud al clasificar a Jesús entre los profetas equivalía a reconocer a afirmar que veían que Jesús tenía una misión divina ver a Jesús como herías era hacerlo el más grande de los profetas y que debe preceder directamente el fin de los tiempos para restaurarlo todo pero la confesión de Pedro va mucho más lejos los profetas eran mensajeros a través de los cuales Dios conducía a la historia a su cumplimiento pero Cristo el ungido es aquel a través del cual llega el cumplimiento de hecho Lucas nos dice que en el cumplimiento del tiempo nació Jesús con él llegó el cumplimiento del tiempo pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno nuevamente la misma idea que ya hemos subrayado Jesús acepta el título reconoce como válida la respuesta de Pedro pero impone categóricamente no divulgar el descubrimiento este título revelará la propia verdad sobre su identidad sólo con su muerte y resurrección hay que esperar es necesario que Jesús pase a través del sufrimiento para que su identidad se manifieste completamente cuando la cruz corrija toda falsa expectativa de una gloria inmediata y entonces verso 31 comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días esto les decía claramente entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate de delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres fijaos verso 31 y comenzó y hay que comenzar precisamente por este verbo comenzó y no se trata de un juego de palabras todo lo contrario nos encontramos ante algo enormemente serio raya aún más claramente con la expresión ¿verdad? estamos ante un cambio de rumbo no sólo en la vida de Jesús sino también en la de sus discípulos la primera la proclamación de Pedro cierra la primera fase del evangelio y ahora se abre una nueva etapa en el pasaje paralelo de Mateo Mateo lo subraya aún más claramente con la expresión desde entonces a partir de ese momento desde ahí en adelante ¿verdad? fijaos hasta ese momento Jesús Jesús ha insistido en su predicación sobre todo en el reino de Dios pero a partir de ahora desde este momento en adelante su enseñanza se va a centrar en su identidad y su propósito de una forma más explícita se trata nada menos que de la correcta interpretación de cuál es su misión según el punto de vista de Dios Pedro acaba de confesar que Jesús era el Cristo pero los discípulos seguramente compartían el mismo concepto que el pueblo acerca del Cristo un Mesías que dominaría a los enemigos del judaísmo con una apocalíptica venganza por eso Jesús comenzó a enseñarles acerca de los sufrimientos que pronto le iban a sobrevenir no basta ver hay que ver desde la perspectiva de Dios los discípulos parece que van curándose poco a poco de la ceguera que tienen verdad su curación será total cuando vean las cosas desde el punto de vista de Dios notad que Jesús sustituye el título de Mesías de Cristo por el de hijo del hombre y va a aclarar su itinerario decididamente de una forma desconcertante para los discípulos va a hablar de rechazo por parte de los dirigentes los principales los sacerdotes de una muerte violenta y de una resurrección al tercer día y lo que caracteriza este primer anuncio son dos elementos en primer lugar la claridad del mensaje como ya había dicho Marcos en el capítulo 4 desde entonces Jesús ya no les habló más en parábolas pero en esta ocasión dice en el verso 32 esto les decía claramente y el otro elemento se viene dado por él era necesario desde una perspectiva humana era lógico esperar que la controversia que Jesús la lucha la pugna entre Jesús y los faliseos los saduceos los herodianos los escribas no podía terminar bien para Jesús eran muchos y muy poderosos y Jesús era solo uno y sin grandes recursos ¿verdad? y sobre todo cuando es abandonado por la multitud y por tanto desde una perspectiva humana lógicamente a uno le cabría pensar mira esto va a terminar mal va a terminar en un drama pero la novedad de esta revelación es que este drama no se debe a una cruel fatalidad o a un destino ciego ligado a la maldad de los hombres sino que forma parte del plan de salvación querido por Dios no fue un accidente no fue por la maldad o la ceguera de los fariseos no fue por el enconamiento de los herodianos no era lo que Dios había dispuesto y preparado desde antes de la fundación del mundo y la reacción de Pedro resulta bastante previsible es natural que el ideal mesiánico de Pedro estuviera contaminado por el del pueblo y él espera que Jesús ejerza el poder en una dirección temporal de éxito de victoria no puede ni siquiera imaginar que esa gloria tenga que ser conseguida a través de la cruz a través de todo lo que Jesús está describiendo por eso es natural que Pedro encuentre absurdo el hecho de que Cristo sea rechazado y muerto precisamente a manos de los líderes de los jefes del pueblo que él viene a unificar y salvar y a dirigir entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle fijaos frente al hablar claramente de Jesús contrasta el hablar de Pedro aparte a solas en voz baja Pedro no quiere regañar al maestro posiblemente en presencia de los demás él está convencido de que habla desde el punto de vista de Dios de su honor de su gloria según su mentalidad la idea de un mensías sufriente rechazado es contraria al honor de Dios es algo impío un atentado a la grandeza divina pero la reacción de Jesús es durísima mirad volviéndose y mirando a los discípulos es decir reprendió a Pedro en presencia de todos Pedro no quería reprender a Jesús delante de los discípulos le toma aparte pero Jesús busca a los discípulos para que escuchen lo que tiene que decirle y entonces le dice a Pedro ante todos quítate de delante de mí Satanás yo creo que Pedro aquí quedó en shock ¿verdad? fue algo increíble para él escuchar a Jesús a quien él tanto amaba que decirle que lejos de ser defensor de los derechos de Dios como él se creía estaba trabajando para el adversario era una herramienta de Satanás y Jesús pone en evidencia que la propuesta de Pedro de intentar volver a Jesús al camino de los hombres en el sentido de los deseos terrenos de las ambiciones triunfalistas desviándole del camino querido por el Padre y aceptado por amor es la misma tentación que ya le había presentado el adversario en el desierto le ofreció todos los reinos del mundo si postrado le adoraba no tenía que consumar la cruz no tenía que sufrir bastaba con en lugar de tener al Padre como Señor en su vida que le tuviera a él él le daría lo mismo lo haría Señor de todo el mundo y en ese sentido nuevamente se está repitiendo la tentación y nuevamente no nos engañemos es Satanás el que está detrás le dice quítate delante de mí Satanás y esto tiene una doble lectura y yo no me resisto a leerlo de las dos maneras estaba pensando cuál será la más correcta pero yo creo que las dos tienen sentido y validez por una parte quítate de delante porque él no puede ser un obstáculo delante del camino del Señor el camino que el Padre trazó estás obstaculizando mi marcha quítate de delante pero también de alguna forma le está diciendo ponte detrás no estés delante el discípulo tiene la obligación de seguir al Maestro no debe de pretender ir por delante ni mucho menos enseñarle el camino Pedro no tenía la mentalidad divina sino una mentalidad totalmente humana Jesús le dice no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres y termina diciendo y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida perdón y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará porque ¿qué aprovechará el hombre si ganale todo el mundo y perdiere su alma? ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? porque el que se avergonzare de mí de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles fijaos que para aquellos que pensaban que el costo de seguir a Jesús era alto Jesús subraya que el costo de no seguirle es todavía mucho más alto porque aunque tú ganes todo el mundo ¿de qué te servirás si pierdes tu alma? y lo ilustra muy bien la palabra de rico e insensato ¿verdad? de un día para otro no exactamente una temporada tiene una gran cosecha y considera que ya tiene bienes acumulados suficientes para poder no volver a trabajar lo que le queda de vida y disfrutar de la vida ¿verdad? comiendo bebiendo y haciendo lo que quiera sin tener que levantarse temprano y acudir al campo cada día con las preocupaciones de que llueva su tiempo etcétera y esa noche justo vienen a pedir su alma y entonces es declarado necio un insensato eres estúpido tanto trabajo tanto acumular ¿para qué? porque no vas a poder disfrutarlo otros son los que sacarán el provecho pero tú no entonces ¿de qué te ha servido? el ganar tanto ¿te aprovecha para algo? no y eso es lo que dice cuando queremos salvar la vida y alguien podría salvar la vida rehusando su fe en Jesús ¿verdad? sobre todo en tiempos de persecución y con ello salvar su vida pero ¿de qué te sirve? si pierdes tu alma por contra el perder la vida por causa del evangelio garantiza una vida eterna ¿verdad? por causa de Cristo y del evangelio y en ese sentido yo creo que es lo que Pablo describe cuando habla de lo leve que son los sufrimientos que pasamos en este tiempo frente al peso de la gloria de Dios que nos espera en el cielo ¿verdad? por la eternidad y en ese sentido termina de esta forma el capítulo 8 ¿verdad? brindándonos un llamado al seguimiento un seguimiento que va a implicar seguir los pasos de Jesús Él habla acerca de rechazo de muerte de resurrección y el que quiera seguirle pues de igual manera tiene que negarse a sí mismo tomar la cruz e ir detrás de Él que los bendiga vamos a terminar con una oración le quisiera invitar a Samuel para que nos despida